Quiero decir a los que hacen la guerra que si el fusil mata el cuerpo del que tiene miedo, también mata el alma del que lo lleva. Así podríamos empezar esta historia teatral puesta en escena por el grupo municipal Farándula de Estepona. El ruido de los huesos que crujen. Título original, Le bruit de sauk y crack, es de la escritora canadiense Suzanne Lebeau. El escenario para la representación teatral ha sido el Centro Cultural Padre Manuel, con casi un aforo lleno y una versión dirigida en este caso por Juan Jesús Luque. En el reparto, Raquel Holgado en el papel de Elikia, Hernán Moraleda como Josef y Nathalie Martín encarnando a Angelina. Elikia es una niña cuya infancia se vio invadida por una guerra civil sin leyes. Separada de su familia se convierte en niña soldado, en víctima y verdugo. Una obra a dos voces que refleja una dura realidad, pero también una luz para la esperanza. Vale.